Oye, y después de todo esto, y lo que pasa con Juan Gabriel, llegaste a superarlo porque sufrió mucho también esa pelea con Juan Gabriel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sufrió la mujer, qué bueno, qué bueno. Por haberse aprovechado de los amigos como Juan Gabriel. Yo lo que me lo gané, me lo merecía Isa, pero ¿saben qué? La buena noticia que les tengo, amados medios, es que ese dolor y esa caídota fue enseñanza para esta mujer, para que hoy en México, en mi ciudad y en la aventurera, les pueda compartir a ratitos todas esas vivencias y la manera en que fueron sanadas, porque ya viene mi tercer libro que se llama Renovada, cómo detectar a los tres enemigos invisibles y cómo vencerlos. Se los voy a dejar de tarea porque mi libro sale en julio de este año 2024. ¿Nunca lograron un perdón, una reconciliación? La reconciliación entre Juan Gabriel y yo vino 11 años después. Él murió en el 2016, un mes antes de que fuera a presentarse en Las Vegas, ya tenía planes el divo de rendirse. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya voy a perdonar a la Olga porque la quiero y ya fue un lío laboral. La muerte le ganó a esa cita que teníamos, pero el mensaje que me mandó con uno de sus hijos, nos dimos ambos por perdonados. Sí, final feliz. Oye, ¿y qué hay de verdad que el hijo menor del hermano de Iván sí es hijo natural de biológico de Juan Gabriel? Totalmente cierto. Joao Aguilera, señoras y señores, es hijo, el último hijo biológico de Juan Gabriel. Es Joao, no voy a decir, bueno, ya saben que es Aguilera, pero la mamá era niñera de mi hijo Alan, era su niñera, pero siempre estuvo enamorada del divo de Juárez, hasta que consumó su amor y Juan Gabriel tuvo a bien regalarle un hijito que es Joao, que es la verdad muy lindo, muy lindo. Pues tú estabas ahí entonces no hay más que confirmación de esto. No, no, yo estaba ahí, no vi el acto así consumado. Se iban a invitar al cuarto, claro que no. Pero sí, es su hijito y se parece mucho a Juan Gabriel y tiene los talentos de Juan Gabriel. Qué bueno. Tiene los talentos de Juan Gabriel, tiene esa inspiración, pero pues son diferentes atmósferas, diferentes ambientes, los que hacen que una persona salte, o no, a lo mejor no quiere. Mi hijo dijo, no, a mí no me metas nunca al espectáculo. Hay que respetar eso también, mijo lindo. Claro. Oye, ¿y cómo ves los demás hijos de Juan Gabriel? Porque mira, todos pensábamos que era gay Juan Gabriel. Cuando se muere, resulta que era más macho que el Vicente Fernández. Era macho menos, mi vida pues como que muy macho, no era macho menos. Yo pienso que Alberto era tan cálido que, pues que no le ponía el pero a nadie, mis amores. No le hacía el feo, el fuche no se lo hacía a nadie. Sobre todo que era muy agradecido. Estas mujeres que le dieron un hijo a Juan Gabriel, eran mujeres que admiraban mucho al divo de Juárez y que lo servían, pero lo servían con mucha entrega. Entonces se granjearon el que Juan Gabriel les haya regalado un hijo. ¿Por qué eran trabajadoras de Juan Gabriel? Eran trabajadoras de Juan Gabriel. La última, Consuelo, pues sí, finalmente me dijo, voy a renunciar con usted porque ya me voy a Nuevo México. Y lo que yo hice fue decir, Chelo, el amor ganó. Quédate con Juan Gabriel. Ya. ¿Tan tan? ¿Y hacer una biografía tu ya? Porque tienes cosas muy interesantes. Porque fuiste una mujer muy exitosa, fuiste una mujer golpeada, fuiste una mujer de todo hubo en tu vida. Pero yo creo, mi corazón, que si todo hubiera sido color de rosa, no habría nada que compartir. Y así me tocó, así jugué, así me fue, pero así aprendí. Y ahora así voy a compartir también. Olga, ¿qué hiciste con todo lo que los hombres te ofrecieron? Porque hubo muchos hombres. Mira, el dinero mal habido, así como llega, así se va, se quedó en los bancos. Ese dinero se quedó en los bancos. ¿Llegaste a conocer el amor de los hombres? Con el papá de mi hijo, el que me dio a mi hijo, el único hombre que me propuso matrimonio y el único de que de veras dije, va, todo por este chavo. Nueve años menor que yo, pero con un corazón bien bonito y hasta la fecha nos tratamos como divorciados amables que les aconsejo a los divorciados que se lleven bien porque los que salen ganando son sus hijos. No se les olvide, padres, no hablen mal de sus exes, por favor. ¿Y está saliendo el amor nuevamente? No, no, ya cerré la puerta. Ya no me acuerdo ni cómo se hace. ¿Por qué? No, ya no, porque si no llega la orden de allá arriba, como lo acabas tú de mencionar, si no llega la orden de arriba, ¿qué ando haciendo? Si no ando buscando lecho, calentar mi cama, no, ya la caliento rete bien solita. ¿Y ahora, bueno, sigues con tu espectáculo? ¿Estás en los entrevistas que estás anunciada? ¿Y sigues con tu presentación? Sí, la vida continúa, la vida sigue y acá hay comedia y conferencia para mujeres y conferencia para adolescentes y acá hay una actuación acá y ahora un comercial acá y ahora la venta de seguros de salud. Me gusta mucho trabajar, mis amores, mucho trabajar. Pues ya está, mis amores, después de esta desembuchada que les he dado, yo los espero con mucho cariño a que vengan a ver Aventurera, porque va a ser una experiencia que no la van a ver en ningún lado, más que en Aventurera, con la ayuda de Dios y con la producción de Juan Osorio y Elenco. Bienvenida a México, muchas gracias. Esa es que se les quiere y nunca se les olvidó porque México es lindo y querido, pues. Gracias. 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 Gracias.